El día de hoy amanecía algo nostálgico con ganas de recordar aquellos momentos jugando Street Fighter en la Super Nintendo Así que para acabar con esas ganas descargué su versión para Nintendo Switch Y créanme, lo disfruté como nunca, como todo un mozalbete Estuve jugando unas cuantas partidas y lo disfruté bastante bien Pero después de jugar un rato no lo sentía real Lo que yo necesitaba era esa sensación de niño de jugar con mi Super Nintendo Así que pensé en la solución más rápida posible Ir al tianguis en busca de una consola Super Nintendo barata Y si de paso encuentro algún cartucho de Street Fighter lo voy a comprar Quiero disfrutar esta consola al 100% Recuerda suscribirte porque más de un 70% de la gente que ve mis videos no lo está Ayúdenme con esa suscripción y esa campanita para crecer más rápido esta comunidad Estamos bastante cerca de los 400.000 suscriptores Así que ayúdame a cumplir esta meta Cuando llegué al tianguis del salado estaba completamente decidido a encontrar mi Super Nintendo Que ya me hacía falta Ah, y algo, si no conoces el tianguis del salado le dedico un video hace poco Es el anterior En ese video lo visito, digo cómo llegar, las cosas que encontré aquel día Estuvo bastante interesante así que te lo recomiendo Estará en la parte superior derecha y en la descripción de este video Estuve caminando alrededor de una hora y no encontraba mi Super Nintendo Ya me estaba irritando bastante Además que con este calor la neta no dan ganas de caminar mucho Pero justo cuando voy caminando y llegando a este puesto vi la consola Se veía totalmente amarillenta No era digna para entrar a mi colección en lo absoluto Y sinceramente no era lo que buscaba Pero vaya que me llevé una sorpresa cuando vi que traía tres cartuchos Y uno de ellos era el Street Fighter 2 Un clasicaso Así que no lo pensé dos veces y decidí llevarme la consola El chavo quería 600 pesos por esta consola Que son unos 30 dólares aproximadamente En comparación al precio de Mercado Libre y Facebook y todo eso Estaba a muy buen precio Literal estaba menos de la mitad Pero la quería un poco más barata ¿no? Para el titulazo en el video Así que decidí regatear Me terminé llevando una Super Nintendo con dos controles, tres cartuchos y sus cables en 500 pesos Que son exactamente 25 dólares rucos A ver si regateé 5 dólares Solo 5 dólares Pero bueno, 5 dólares son 5 dólares Así que una vez con mi consola en la mochila tenía que regresar a casa Algunas horas después Una vez llegando a casa pude apreciar mejor la consola Ya que la tenía en mis propias manos y con muy buena iluminación Lo que veía en primera instancia es que estaba completamente amarilla La verdad es que es lamentable Pero bueno, son consolas de los tianguis Incluso he llegado a pensar que las consolas llegan completamente bien Quizás en buen estado Pero gracias a que las personas del tianguis ponen las consolas exhibidas al sol Es que con el tiempo de estar ahí en la lona y todo eso Es que se ponen amarillas Así que nuestro trabajo como chachareador es dejarlas en un óptimo estado Mis suscriptores siempre me preguntan Oye Xpector, ¿Cómo sabes desmontar todas las consolas? Y no sé qué y demás La clave es no tener miedo Si nunca has desmontado una consola en específico Solo busca un video en YouTube Y en especial en este video solo ocuparemos el desarmador Gamebit Este desarmador es ocupado para la Super Nintendo Y también para la Gamecube Yo te recomiendo que te compres un pack Ya que este desarmador también sirve para los cartuchos Tienes que comprar las puntas de 3.8 milímetros y de 4.5 Con ellas podrás desarmar las consolas y los cartuchos sin ningún tipo de problema En este caso yo desarmo siempre las consolas para limpiarlas por dentro Ya que uno nunca sabe si tienen cucarachas, insectos o cualquier cosa adentro Siempre es mejor ser precavido y limpiar las consolas Cuando la estaba observando con plena luz del sol Sabía que esto era un total reto Sinceramente es la consola más amarilla que he tenido en mi vida Así que antes de empezar a ver lo electrónico y todas esas cosas Voy a proceder a blanquear esta carcasa Si tú tienes cartuchos, cualquier tipo de plástico, lo que sea Créeme que con este método lo vas a lograr Lo primero que haremos al blanquear nuestro plástico Es ver si tiene piezas metálicas, resortes, tornillos o cualquier otra cosa Si es que tiene cosas metálicas hay que cubrirlas Y en su defecto si se puede desarmar hay que desarmarlo Yo como soy mongolito pues simplemente los cubrí con cinta y ya Una vez tengamos esto listo en este papel que es para embalar la comida y esas cosas Vamos a poner nuestra carcasa Y en las partes en donde está amarillo vamos a poner peróxido de hidrógeno En este caso yo voy a ocupar uno de treinta y dos volúmenes Pero si en donde ustedes van tienen más fuertes Intenten con ese y también con el de treinta volúmenes Créanme que también va a funcionar Si ocupan de otros volúmenes dejen en los comentarios y compartanos sus resultados Es igual, es mejor, díganlo en los comentarios Ya una vez acomodada la consola vamos a aplicar el peróxido de hidrógeno Recuerden ocupar guantes Porque si dejan el peróxido ahí reposar en su piel Después de un tanto tiempo va a empezar a quemar, va a empezar a arder Y se siente horrible la verdad Pero si no ocupas guantes y lo vas a hacer a mano limpia Te recomiendo que inmediatamente acabes de la aplicación Te vayas a lavar con agua y jabón increíblemente bien Porque si, lo puedes hacer a mano limpia Pero recuerda lavarte bien las manos Ya una vez bien aplicado lo que sería el peróxido de hidrógeno Envolvemos con este papel, con este plastiquito Y dejamos perfectamente envuelto Una vez ya listo nuestro producto Lo que haremos es dejarlo expuesto al sol Yo recomiendo dejarlo de una hora y media a dos horas Y que en ese transcurso del tiempo Cuando llegue a pasar, no sé, 20 minutos, media hora Estemos cambiando de lugar la carcasa Para que le dé de distintos lugares el sol y quede perfecto Algunas horas después La verdad es que ya era tarde Y el sol tardó muy poquito en quitarse Así que repetí el proceso al siguiente día Ya estaba un poco blanqueada la consola Solo quedaba hacer una cosa La dejé otra hora extra Pero ahora sin el plástico Esto con el motivo de que con el mismo sol se evaporara Y fuera un poco menos trabajoso estar limpiando Y bueno, el resultado fue bastante bueno Sorprendente Desde aquí ya se veía el resultado Y la verdad es que es otra onda Así que decidí llevarme la carcasa al estudio Y empezar con el proceso En cuanto a la carcasa de atrás Solo le di una limpieza bien con un zacate, agua y jabón Como pudieron observar al principio Esa carcasa no se notaba nada amarillenta Se notaba que eran de diferentes consolas O simplemente el hecho es de que Cuando dejaron la consola ahí en el tianguis El lugar en donde le daba calor Solo era de la parte de arriba Y de abajo no le daba tanto Así que por eso quizás el cambio de color ¿Cuál es la verdadera versión de lo que le pasó? Pues nunca lo sabremos En cuanto a la consola Si funcionaba o no funcionaba El men ya me había dicho que si jalaba Y en este transcurso de estos días Que ha llevado el proceso Porque si, es un video corto Pero son como 4 días de proceso En estos días calé la consola Y sirvió sin problema Así que como ya sabía que funcionaba Y la carcasa ya estaba con un buen color Decidí montarla No se, soy completamente asombrado De el botón de Eject La verdad está bastante bien En cuanto al armado de este botón Solo tuve que ver en donde encajaba el resorte Y con eso mismo logré que funcionara sin problema Era lo más trabajoso de esto en realidad Porque en si montar la consola Es completamente sencillo Ya tenía una consola Literal con estética De 10 que cualquiera de ustedes Tendría en su colección Pero tenía unos Cartuchos lamentables Literal para el perro Como en esta ocasión yo estaba muy Pero que muy interesado en el Street Fighter 2 decidí seleccionar Ese juego para restaurarlo Y les voy a ser completamente sincero Yo no tengo ni idea De cómo restaurar cartuchos Así que decidí ver el video De mi compa Folly Tech Hace tiempo recuerdo Que subí un video En donde restauraba un cartucho De la Super Nintendo Así que lo voy a seguir Al pie de la letra Hace muchos años Pero por suerte Tenemos una solución Para la mayoría de estos problemas Como la mayoría de los juegos de Nintendo Es muy fácil abrirlos La única cosa complicada Es conseguir la herramienta necesaria Que en este caso Se trata del destornillador Gamebit Ah, como se los comentaba El desarmador Gamebit Pues sí Obviamente yo lo tengo Así que voy a proceder A restaurar este cartucho En el video de Folly Expone lo que serían Los cartuchos a peróxido de hidrógeno Pero esto porque sus cartuchos Están más culeros que los míos En este caso Yo los míos Simplemente voy a limpiarlos Con agua y jabón Y ya está Se shingo Voy a proceder a desmontar Lo que sería el cartucho Ya una vez desmontado Empecé a limpiar Lo que sería la placa Del cartucho Con alcohol isopropílico Esto es por si tiene rastros De humedad y todo eso Ya ven que la gente Bueno, yo también soy mongolito Y también lo hacía Cuando el cartucho No quería jalar por polvo o algo En vez de pasar una brochita Le soplábamos bien mongolitos ¿O no? Y a lo largo del tiempo Esa misma saliva Que iba con nuestros soplidos Hacía humedad De nuestro cartucho Así que para quitarla Más posible Con alcohol isopropílico Lo podemos hacer sin problema Ya una vez Bien limpia Lo que sería Nuestra placa De nuestro cartucho Aquí venía El verdadero reto La etiqueta Yo se la pedí a Folly Porque el como saben Acabo de hacer un video Justamente de este juego Que casualidad Así que ya una vez Teniendo la etiqueta Que me proporcionó Mi amigo Follytech Directamente Se la mandé A mis amigos De ultra skins Que ya saben Imprimen skins De consolas Y todo eso Y pues si Me dijeron que si Me imprimieron Lo que sería La etiqueta Del cartucho De Street Fighter 2 Me hicieron el corte Y todo eso Y pues ya nada más Fue quitar la etiqueta Anterior Que es completamente Sencillo Hay que poner Alcohol isopropílico Y dejarlo reposar Alrededor de un minuto Dos minutos Después de eso La etiqueta Te va a dar Las nalgas Sola Literal Va a salir solita Entonces Música Ya ¡Gracias! Ahora sí, después de unos 4 días y 4 días Ya tengo mi Super Nintendo completamente lista Miren ese cartucho, miren la consola, está bellísima La verdad es que estoy completamente satisfecho con este resultado Se ve perfecta la consola, literal es digna de entrar en una colección si yo quiero Así que bueno, hasta aquí llegó el final de este video Si te interesa ver más videos así, dale like, suscríbete y activa la campanita Porque yo suelo subir este tipo de videos Yo soy Xpector AK, el dios de esta basura y me dedico a restaurar consolas de la basura Y nos vemos hasta la próxima, ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!